Él va con el hándicap de que hasta ahora no me ha podido ganarme y eso me imagino que por un lado será motivante, pero también él tendrá su presión. Yo tengo la tranquilidad de que ya llevo dos chapelas en la vitrina y si llega la tercera, genial. Un pelotario del nivel de Javier, es que como juegues un poquito malo, te tuerzas un poco, pues no tienes nada que hacer. Pero bueno, yo creo que estoy bien, estoy centrado, estoy con ganas y estoy con juego y a ver si vengo tranquilo y le puedo meter mano. Gracias por ver el video.